A ver, vente el tigre, vente El tigre y el tiburón No, es puro animal Déjalo El queso humano Un sueño Un sueño Me acompañas todas las madrugadas Comiendo saladitas Con Valentina Ahí estás, güey Es una combinación muy humilde Sí, pero increíble Cuando te va bien, aparte de Valentina ¿Qué le echas a la saladita? Tabasco, ¿no? Un poco de tabasco Y ya, ¿no? La boca me va también Está chido de sabor, ¿verdad? Pues hoy vamos a botanear, esperemos que otra cosa distinta, güey Excelente Trabaditas con salsa Tú cuando eres este metro, ¿se dices que es el que está seguido? Sí, ese es el de mi casa, pues Es el que más uso Para ir a conciertos Si tengo que ir a un lugar a dar show Pues llego a la estación de camiones El metro, ajá, sí ¿Y así? ¿Cuántos años has usado hasta la fecha? Te has ido usando el metro, este metro Cada vez menos Cada vez menos Porque ya no hay conciertos y así Pero No mames, todo es mi adolescencia, yo creo Pues como a ir a lugares, yo sí Entonces conoces aquí dos, tres estaciones Dos, tres negocios chingados Ajá, exacto Unos burritos chidos, creo Si empezamos a irme, Carmen Adelante, vamos Vamos, vamos, vamos Un pinche asno bien sabroso Venga Ah, weón Para abrir la petita, papi Nos vamos a echar un jugo primero, weón Saludable ¿Tú de qué pides jugo casi siempre, Carlita? Naranja, ¿no? Tú eres team naranja igual que el santo Sí O verde, ya muy saludable, ¿no? Yo sí, verde, weón Como que... Sí ¿Tienes jugo verde, patrón? Sí Échame medio litro, por favor ¿Tú, naranjita? Sí, naranja ¿Tú, mis santos? ¿Dónde naranja? Tuvo verde y burrito, peligroso, ¿no? Sí, weón Ahorita vamos a tener como una pinche de chorro Exacto ¿Ahí están listos? ¡Ah, mira! ¡Listante, weón! Tengo con las rolandas del harddorf No, hombre ¿Cuánto es, jefe? ¿Cuánto se debe? Tome, este 56 Pote de popote Muchas gracias Yo sí voy a usar popote ¿Qué te vas a entrar a la contaminación? Tú también quieres popote Sí, está bien ¿Santos quieres popote? Sí, sí Cuidamos bien poquitas Sí, sí El planeta Es donde vives, donde habitas, Carlita Es tu tierra, wey No, lo siento Pero si viviera en el mar Cuidaría más, ¿no? Oh, difícil Nada más, wey Te tocó una bien fácil, wey La verdad Tienes maleta para el popote Eche, Carlita, wey Eche, tortuga se está burlando de mí Ahorita Ay, sí me ayuda, señor Sí, no ¿Qué ha pasado, Carlita? ¿Qué pasó? Gracias ¡Eeeeh! ¡Gracias! Te pasa que lo mordió, wey ¡Ni va a pasar, wey! ¿De qué hora queda? Está aquí, jefe Para que la bandita le caiga De qué hora queda tiene los jugos Desde las 5 de la mañana ya estamos aquí ¿5 de la mañana hasta qué hora? 4 Hasta las 3 de la tarde Perfecto Desde las 4 hasta las 3 de la tarde Todo, frutitas, cereales ¿Qué más? Tortas, sandwich, con cara Todo tipo de desayunos, wey Delicioso Téganlo aquí y vamos a dar nuestro juguito Antes de entrar con el burro, ¿no? Oye, wey, ¿sabes que uno de tus mayores miedos que tengas en este episodio Era que te diera chorro medio Si, es que casi siempre me da chorro cuando como en la calle No mames Ajá, o sea, como que toda mi vida Aunque coma seguido en la calle siempre me da chorro Entonces, vivo con el temor de Lalo Tengo que ir a mi casa rápido No, lo que estamos en tu casa, wey Exacto Que aquel pedo vamos, wey Exacto Sí O aquí un lomotil en el 7 y listo A ver, ahora pasamos por el medicamento A ver Hay una iglesia cerca, pasamos a la iglesia para pedirle a también la virgencita Que no se nos caiga la Carlita A medio ter gastronómico Exacto Salosita Es la primera vez que brindamos con jugo de Carlita Sí, eh Nuevas etapas Estamos creciendo Sí, la madurez, wey Mira, mis santos, ya llegó el primer detalle aquí de mi culpa Muchas gracias, Carlita, acá está la madre ¿Quieres saludar a la bandita que nos está viendo? Un saludo a mi esposa y a mi hijo que acaba de nacer Ah, wey ¿Cuántos días tiene nacido? Nueve Ay, qué bonito Ay, qué bonito Estos aquí embriagándote, cabrón Ay, gracias Muchas gracias, Carlita Esto sería un paquete de pañales Mira, tienes un esposo, mira Que vale oro, canija, eh Cuídalo mucho Y ya le dicen su madre, man Yo todavía no, la verdad Vamos a seguir a los burritos, man Uy Ah, guarnición, wey Mira, aquí de todo, wey No está bien, eh Eh, excelente Las guarniciones a los tacos como en chupacabras Que es un chingo de madre Y es un tacote Con un taco, te lo haces bien toscote, wey Sí, wey Ah, no, se quita de todo este, wey Carnitas, wey Pastor Burritos gringas Choriqueso Queso Queso carna También me mamo y trago el choriqueso Ah, muy bien Esto va al chorro, wey No, yo sirve un burrito de quueso carna, a ver qué A ver qué chingados, no? Un burrito, no? Igual un nas, no? A ver, nas, que llegue el patrón y ya le damos Pa cagar, hay que ver que tenga con las manos Que llegue con las manos húmedas, wey Es la señal de que es una persona con higiene, wey Pues ya llegó aquí el jefe, Carlita Ya, ya llegó ¿También alcanzamos burritos, patrón? Sí ¿Me puede echar una, porfa? Dos de queso carne y una de choriqueso Oh, mira Guau, wey No, se ve bueno, wey De comerciales hasta me lo acomodo así como de comerciales Sí, wey Sí, se ve loco, wey Falta de la Carlita hay que esperar a que le entreguen su burrito Uh Se ve deliciosa Está muy rico, la verdad ya este Es como mediodía, no hemos desayunado Exacto Le vamos a dar sumado En ayuno, ya con la grura aquí de ayuno, wey Sí, wey Provechito a mí, Carlisky Provecho Vamos a entrarle ¿Qué es? ¿Salsa verde o roja? Eh, como que siempre habéis sido salsa verde Pero yo últimamente la campechana bastante, wey Y yo soy de los que le echan en las dos ¿Tú siempre verde? Sí, como que el verde últimamente llama más mi atención Increíble Estás loco, lo estás rompiendo el universo, wey Entonces el patriotismo hay que vernos bien patriotas, wey Exacto Viva México, chingados Ah, huevo 35 cada burrito se va a hacer un muy buen precio, wey Sí, la verdad sí Y bueno, y gran tortilla, ¿no? Que creo que es lo que más importa del burrito Sí, una buena rica tortilla de harina Y este, hay de todo, hay pastor, alambre, queso, carne, choriquesa, vaga Tacos de tripa, de carnitas aquí, eres feliz Ah, ¿qué piensas de taco de tripa? ¿Eres fan del taco de tripa? Sí, wey Eh, huevo Eh, pero más en carnita, como que la tripa en la carnita es en nana Ah, ya, ya No, delicioso Yo soy de la anana sabe chida, pero también soy solita de tripa si le entro, eh Eh, ¿qué es el taco ahorita a mí y Carlita? Eh, tacos ¿De qué? De carnitas Es que no sabías de hecho Vamos a los de carnívoras, vamos a ver Ah, ¿quieres driftarte la estampita? Ah, sí, uy, un sueño, este es un sueño para mí ¿De este lado? Pues se acaba de certificar este lugar, ¿no? Sí, así es Ahí está Buenísimo Buen negocio, buen negocio, ¿verdad? A huevo Vamos a seguirle Acá está la madre, muchas gracias Ana, qué rifada Papá y Oscar Hoy es su cumpleaños ¡Feliz cumpleaños, Oscar! ¿Te animas un burrito de cumpleaños? Sí ¿Quieres un burrito? ¡Eh! 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 Tampoco ellos se quedan atrás, ¿no? Es la suya Es ocurrido, las cartitas sacan Lalo, ¿con qué episodio llenas tu refri de chingas? Sí, ¿verdad? Qué bonito, ¿no? Exacto Un sueño, qué lindos Vamos a terminar hasta el cutis hoy, la Carlita y yo Muchas gracias amigos, muchas gracias, ¿eh? Ahí está La pirámide de la felicidad De uno de los videos que subimos, aquí todavía tenemos los peluchillos El festejado, ¿cuál te late más? El chango, ¿no? El chango, le ponme el chango, ¿no? Eh ¡Felicidades, güey! ¡Wow! Hasta con peluche saliste, güey Con peluche y burrito, chingados No, pues ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, carnal! ¡Feliz cumpleaños, güey! ¡Feliz cumpleaños, güey! Dile, ¿cómo le vas a decir? ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Qué lindo! Qué chido ¿Todo bien, carnalito? Sí, sí Uy, yo quiero uno de chicharrón por eso los del centro histórico sí voy a probar la técnica del doctor suprim que ya dejó la calita que también de charron y encima de frijol por favor caneta tú me santos de frijolito vamos a abrirlo aquí no está muy bien ni masterchef ni en puyol se preparan estas cosas aquí está el otro encima agua y le damos salsita nuestras salsitas cariño una torta chicharrón travieso nunca vaya el chicharrón siempre fiel como Juan Pablo segundo yo te bendiga doctor suprim muy buena receta quería decir de la canasta que supongo que es de metal para que no la tengas que envolver en bolsa no y no se mancha la canasta el sabor es distinto o es el mismo el mismo sabor se ve más más futurista no está ajá exacto también puedes bañar aquí a un niño para hacer tacos de canasta llegas cansado metes tus patitas ahí con agua y con cebolla y sin aire ahí está más fría si esa es carlita no más la vamos a ver su madre esta chelita aunque ya no se agarra la policía muchas gracias carlita ¿qué le quieres decir a la bandita que nos ve? al barrio de Tacubaya todos es todo carnalito ¿tú Manix? pues saludos a mis amigas y también a Tacubaya eso es todo ¿te fuiste de la escuela? ¿te saliste de la escuela? sí aquí está señora dice que estoy estudiando y anda aquí en los tacos de canasta fíjense mucho que estés bien muchas gracias a seguirle papi esta parte de acá ¿no? que se ve loca sí ¿no? dijeron que los de carnitas de aquí estaban chidas wey ok va vamos ya ando llenándome wey pero sí pero hay que luchar se puede sin chorro ¿seguimos sin chorro? seguimos wey bien vamos ganando mais sudando pero no es frío entonces bien se ve que es un lugarzazo aquí wey hay quesadillas de carnitas gorditas y taquitos wey quesadillas de carnitas wow si no hubiera chingado un burrito wey hubiera pedido la quesadilla de carnitas hay que entrarle y voy a pedir una de sortida yo creo que un maciza con cuerito ¿tú siempre pides esa o teca de barrio? no soy de nana pero vi que no hay nana entonces maciza con cuerito ¿tú mis santos? costillita costillita otra vez viejo fresa si les voy a dar una de maciza con cuero carne ah que vergüenza es como preguntarle como se llama tu amiga no? si que pena ay no muy bien pendejo no aquí son las carnitas wey ah aquí ¿aquí? ah eso es todo wey ahí vamos a ver bien ya estamos aquí en las carnívoras este llegamos ya habíamos platicado que íbamos a pedir no? ajá eeeh si no? te lo especifican yo creo que yo nada se hubiera puesto aquí un quince grandote exacto pero aquí cada uno con su prensa nada más en medio y listo si wey una de maiza con cuero una de costilla solo con cuero costilla solo y una de surtida ay wey ya se me atojó wey ya he comido bastante y se me atojó para chile las carnitas se ve loco no? si wey se ve chido arriba de las carnitas ay no mames wow que bonito no mames que bonito es increíble que bonito que bonito diseño todo un arte no? si la verdad si riquisimo me sentiría mal de comérmelo porque esta muy bonito wey si wey ya si lo ve a su madre la verdad se ve bonito pero se ve lo todo wey es que tienes pagina de algo asi marix? para que te sigan la estoy empezando a hacer pero mi instagram es cital y miau entonces mami y ham bajo miau miau ah wey miau es todo cuidado que rifada la manifestación que vanda comprarte porque esta bien chingon y mi novia ay ay el combo perfecto si wey parece 14 de febrero ya aqui si wey mira te dijiste catona no ya nos vamos bien rayados exacto no gracias catona madre wey no te merecemos eh si que chido wey hay que guardar este no lo voy a tirar soy medio pendejo buen limon se reconoce eso gracias carlinski hemos llegado a mar y tierra uuuu bien eh asi hay palmeritas si poquitas y cheve y que mas le pedimos a la vida no aqui ya se escucha la playa aqui atrás que vamos a pedir mi carlinski eh una pescadilla igual va y aqui como podemos ver aparte de como su nombre le indica mar y tierra tambien hay los alimentos de la tierra la tierra la tierriza arambrito chistorra pastor pechuga cheliz argentino va a tener burritos y ensaladas wey cortesia calito de camara wey si eh justo hablabamos que el consomé siempre se acepta nos recompensó la vida wey si mis santos si aunque no comas pero si agarras el consomé gratis no mira mis santos mas chelizitos padrino hombre ya a vender micheladas wey si llegando al mismo el saguán y a vender unas micheladas jefe ya tenemos aqui una peda eh excelente si como ves de aqui a cuernabaja o que exacto si de una vez patrón tu que le pones a tus filetitos carliski eh la verdad le voy a echar valentina ah ve que esta salsa me mama wey esta me imagino que es como tipo valentina de aguichol no? pero creo que pica mas creo que esa pica un chingo wey si wey a esta le echo valentina esta siempre es piel no? esta es la mejor salsa de habanero en botella que hay si wey la mejor marca de salsa de habanero en yucateco? si wey se los juro no le voy a echar pero es deliciosa yo lo quisiera echar pero como que siento feo inaugurarla abrirla no? si wey dejo ahí la dejo que alguien la despede si no unas gotitas unas tres gotas tienen que estar aqui una dos vamonos vamos aqui con el patrón como te llamas camijo? Sergio como tiempo ya tienes aqui chambeando en los mariscos? de cocina ya tengo como 15 años a huevo y de mariscos? de mariscos pues como unos 6 años ah ya tambien un ratillo ya lo sabes siempre estas en este negocio de los mariscos? no he estado en varios pues si de tacos de reposteria y cual ha sido su favorito? la reposteria y los mariscos ay a huevo de hecho estamos comenzando ahorita apenas de hecho mañana vamos a empezar con el sushi ay huevo entonces ahorita estamos empezando con lo básico lo que es la empanada, el pelete, quesadilla este negocio es nuevo entonces aqui? ajá pero vamos a meter pues si piñas rellenas este salmón medallones de marlin manzanas rellenas ya vi eso por verlo si eh manzanas rellenas de camarón a huevo salmón con sandía osea varias cosas de huevo claro a huevo va va volvemos de luna a sábado a que hora? tenemos un servicio desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde oh muy bien un buen horario de hecho también mañana va a haber calpis va a haber vallad de sushi y aqui ya tiene todo aqui de sushi tiene todo para armarlo aqui lo que buscan aqui lo vas a tener a huevo ya que no lo inventamos a huevo a huevo asi de cerca dijo oye huevo y a los postres si le sabe chido le sabe hacer pastel ese pedo? pastel porque ella hace unos pasteles bien bonitos bien locos wey no ma ese lo hice ahorita de rapido porque ya venia hizo uno asi de rapido eh asi rapido eh asi rapido asi asi es una de 4 pisos canal si no media hora mas y si 4 pisos jajajaja se ve bien su esquina se ve chido no? que le pusiste carlita? eeeh galas y pastel Mucha harina y huevos, y huevos Sobre todo huevos Espero que le quiero decir a la bandita que nos está viendo aquí Mucho gusto por venir, cuando busquen aquí estamos para servirle Por ejemplo, los precios de lo que comimos, los pescaditos Los pescaditos son de 15, las empanadas 35, tostadas 25 y las pescaditas 3x25 Están bien llenas las empanadas y te las dan con ensaladita y todo Aquí todo está bueno, menos el que despachan Un saludito que ya has mandado a la banda Un saludo aquí para El Tigre ¿Qué vende el Tigre? ¿Qué vende? Sobre todo para su mamacita que mañana es su cumpleaños Un abrazo, un abrazo a la mamacita del Tigre Es que ese güey dice que su cumpleaños mañana Un abrazo y un beso Un beso y un plato A ver, vete, vete Tigre, vete El macumba El macumba, es el macumba Puro amor, eh Macumba es amor ¿Qué vendes aquí mi Tigre? Tortas y flautas Estas a las espaldas de los mariscos De los mariscos ¿Tú le quieres mandar saludos también a la banda que nos ve? A su mamá del chiburón ¿Quiénes muchas de ustedes? Es mi chavo ¿Qué hacemos desde chavo? A ver, carabé ¿Quiénes chicos de Tigre? ¿El Tigre y el Tiburón más? No, es puro animal, es puro animal Déjalo El casi humano Es muy famoso, eh Es que no A ver, a ver 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 A seguir con su A seguir echando el desmadre Nosotros con el calentón Sí, a huevo Nos trajeron nuestro regalo Muchas gracias ¿Y el Santos? Que fuera sabe El consentido Sí, el consentido El consentido Al que le gusta la grandota La chocha Dos manos casi A huevo ¿Quieres mandar saludos a la banda acá, amigos? Sí, sí, sí Saludos a los truchis Llegó algún saludo a mi novio A la trucha como que ¿Qué hora se quema? ¿Qué ves? Está ahí Sí, me voy a hacer con tu sacate, carnal No, a mi novia Betzo Que ahorita la veo al ratito Igual Te amo mucho A ver A ver Bichos guayos pedo También les trajo un genio Vale, ¿tiene aquí página, boludo? Enderfeles y una patrisa justosa Gracias ¿Quieres saber minutos el número? A ver, para que la bandita Compre gelas con mis compas, güey A huevo, qué chido, carnal Para desinfectar las manos Y desinfectar el alma, ¿no? Para desinfectar el cuerpo El cuerpecito Gracias, carnalito Que a toda madre Bandita ¿Qué te vamos a hacer la que toda pasamos? Increíble, ¿eh? La verdad Arriba la chela también No podíamos terminar de otra forma Que con una rica y deliciosa Chévez, saludita a la banda Que este vino Si se está echando un pisto Para que la que nos regaló Todas las chelas Increíbles Güey, ya llevamos aquí para un negocio Sí, güey, ajá Sin pedos, güey Unos cerillitos Son mucho del... Uy, arriba los cerillitos Un cerillo, ¿eh? A ver, para que cuando te riemos, güey A ver, fueron unos cerillitos Para que los disfrutes, para que los disfrutes, mi carlita Excelente ¿Qué te la pasaste aquí en... Eh, me la pasé Increíble Gran lugar Gran metro Ajá Eh, buenos puestos, ¿no? Sí, güey Hay variedad de comida Hay buen desmadre, güey Ajá, sí Entre los pescados Estuvo increíble Casi humano, güey Sí Casi humano, güey ¿Cuál fue tu favorito? ¿Cuál dirías tú? Eh... Si es lo que el marisco Si lo hubiera probado antes Me hubiera latido más Ajá Me quedo con ese Y... Este... No, así eran los mariscos, güey Sí Porque si fue que me latido más Eso que ya estaba yendo, güey Si hubiera llegado en mi punto con hambre, güey Me hubiera chingado dos, tres cosas Uh, es que ese pescadito estaba rico Estaba chingado Tú y Carlita, ¿qué tal? Eh... Yo creo que... El taco de carnita Ah, está bien Fue mi favorito Estuvo travieso, la verdad Porque fue el último Donde ya no estaba tan llena Ajá Todavía te lo comiste bien Ajá, exacto Sí Pero el pescadito también travieso Y tú, mis Santos ¿Cuánto latió más? El burrito, güey ¿El primero? ¿Te ganas con el primero? El burrito, eh, a huevo El huevo El que tenga más hambre, güey Y con el que matas que, güey A huevo Y con... Y de los vendedores ¿Qué te cayó más chido? El que hacía más hambre Sí 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 Eh, Carlita Gracias por acompañarnos, güey No, güey Gracias a ti por invitarme Soy muy tu fan, la verdad Gracias, Carlita Veo todo lo que subes Aquí estoy en la madrugada La Carlita de Acabula Si no la han visto en shows En vivo ¿Tiene shows próximamente? Eh... 26 de febrero 139 Vaya, ya llenaste O todavía no Eh... Va como a la mitad Ajá, ahí va Todavía tienen tiempo Para comprar boletos Sus pinches viejos Ahí compren los, güey Chis, shows de la Carlita La neta está a poca madre La neta, sí Se la rifa muy machín Y a ver cuando Quieres ir a la página A ver cuando le caemos Ah, sí Sí, que me llevan la paca Sí, vamos Como quieras Vamos a encontrar La pajita, ¿no? Vamos a encontrar Unas buenas guerras Unas micheladas Y paca Sí Alta fiesta, eh Ahí en los tiangazos Está ahí dentro Ay, güey, no, no, espérame La logramos sin chorro ¡Eh! ¡Chorro, Carlita! Todavía necesitaría un campechano Y no me da ya Chorro Sin chorro Esto, güey Hasta su casa sin cagar Se cata la madre Muchos días de estos, Carlita Muchas gracias, güey La verdad, sí Felicidades Sí, es raro A huevo No me dio el chorro, güey ¿Dónde te puedes seguir la bandita, güey? Estás en chinga en todos lados, ¿no? ¿Qué te haces? Mis entrevistas ¿En YouTube? ¿En YouTube? En YouTube El programa con eslogo De comida Ah, güey, va a tener su nuevo con el eslogo Ajá, a ver si vas un día A comer con nosotros De huevo, sí Y... Eh... Mis shows Y pues ahí luego hago TikToks TikToks, este... Ahí ando Instagram ¿Carlita Camacho o cómo te...? Eh... Carla Camacho Carla Carla Camacho ¿Y ya? Ya huevo Ahí está, síganlos Ajá La Carlita, ahorita sube el contenido de poca madre Recábolas, la rifa machín Y vayan a sus shows porque está de pocas pulgas Eh... Igual le damos un show Y ahí es la sorpresa de visitar a Carlita Ay, claro que sí A ver si un día me abres ¿Qué dices? Ah, huevo, va ¡Eh, huevo! ¡Uh, huevo! Un impacto aquí Ah, huevo Ahorita nosotros nos pasamos a retirar Eh... Gracias por acompañarnos, Carlita Muchas gracias Qué bueno que le caíste Gracias a ti por invitarme Eh... Gracias a toda la banda que nos cayó Y nos regaló todas esas chelas, güey ¡Muy rifadazos! Como siempre Cuando se porta a toda máquina con una, güey Qué chidos son Eh... Gracias a la chela del pastel Que también nos cayó ¡Ay, guau! Nos cayó muy chido ese pastelito, güey Y, este... Ya se la saben Sigan viendo nuestros videos, banditas Sigan viendo todo el contenido de Carlita De nosotros Todos estos, mis madres Denle like Comenten Suscríbanse Tóquenme la campana Porque si no me toca la campana No les aviso que no hay nuevo video Y les dejamos aquí otros dos videos De recomendación, mis santos Aquí les ponemos el del metro Takubaya Y aquí, ¿cuál otro? ¿Cuál otro? Eh... El de Ray Contreras Ah, el de Ray Contreras ¿Qué? ¿Etiopía? No, salto de agua Ay, Dios Diz que bien pago ¡Etiopía, no! A huevo, el de Ray Contreras es el de Takubaya, banditas Voy a grabar esos videos ¡Vámonos! ¡Uuuu! ¡Salud! ¡Eh!